Y si la cantan, yo canto otra Si una vez juré no volveré Ay, si una vez dije Me doy cuenta que no mando en mí Tú me produces Que me conduce Que aquí te espero Ay, no jodas, que viva Mate Si una vez juré no volveré a enamorarme Eso no era eso Si una vez juré no volveré Me doy cuenta que no mando en mí Tú me produces La sensación que me conduce A llevar al fin de tu detrás Venga, somate Venga, somate Venga, somate Venga, mi desfero ¿Cómo dice? De algo que sí estoy seguro A somate Quiero ver tus ojos, tu pelo Lo cante que se ama Yo quiero Mi reina Tu cara es sucursal del Venga Venga, somate 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 ¡Ay, mate! Venga, quiero ver, pasomate a la ventana. ¡Eh! Alcemos la mano por la bendición de Mate. ¡Oye, oye, oye, oye! Vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Esperamos si esa es tu decisión. Venga, tomate a la ventana. Y vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Esperamos si esa es tu decisión. Venga, tomate a la ventana. ¡Eh! ¡Eres muy bella! ¡Eres perfecta! ¡Oye, oye, oye! ¡Tú verás feliz, eres muy bella! ¡Eres perfecta! ¡Mi corazón! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! Y vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Esperamos si esa es tu decisión. Venga, tomate a la ventana. Venga, tomate a la ventana. Y a la ventana. Y vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Venga, tomate a la ventana. Escuchoyle. Tomate a la ventana. Que te vile a la ventana. Gracias. 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 Gracias.